Yo te vi en la disco, bien coqueta bailando Reggaeton y merengue, te lo estabas gozando Y entre toda la gente, que te estaba mirando Por cosas de la vida, vos me viste a mí Max Pisonante, Piso Music, Elegante ¡Ja! ¡Zumba! Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de morir a la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Aquí estoy yo, cuando solo entro, tu cuerpo hizo ¡Wow! Amor a primera pista, desde ese momento de marcar la lista Te ponte la vista, así como un animal Dando vueltas, parete casar Te acercé con calma por detrás Y no dejabas de bailar Es que a mí me gusta cómo mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos de maldades, vamos de locuras Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras